Cuando empecé a conducir, era bastante complicado, pero con la práctica todo sale automáticamente. Tomé confianza y creí que fácilmente haría dos cosas a la vez. Me confié. Es una buena tarde. Salí temprano del trabajo. Casi no hay tráfico. De repente mi celular suena. Es un WhatsApp de mi esposa. Me expongo a contestar. Casi no hay carros. Solo me tomará unos segundos. Hay personas que viven, crecen y casi mueren con el celular en la mano. Entonces ese es un problema real que lo podemos ver en cualquier esquina. Se me ha hecho muy común. Checar el celular en cada semáforo, contestar un mensaje o checar el Facebook. Cada vez que inician a pitar, es momento de avanzar. Cuando se conduce, se necesita el 100% de los sentidos y la concentración. Cuando pones música, tu atención visual, auditiva y de tacto se reduce en 35%. Estoy estresada. Ya se me hizo tarde. Tengo que llevar a mis hijos a la escuela y todavía se están peleando en el carro. Y por calmarlos, descuido el volante unos segundos. Pude evitarlo. Pude haberme estacionado a contestar el teléfono. Esperar llegar a mi destino. Pude haber puesto más atención al conducir. Según datos de la Secretaría de Tránsito Municipal, 3 segundos de distancias son suficientes para provocar un accidente, ya que viajando a 50 kilómetros por hora, equivale a perder de vista el camino durante 43 metros. Con base en estudios hechos por el Secretario Técnico de Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, los accidentes viales le cuestan al país alrededor de 150 mil millones de pesos, lo que representa el 1.7% del Producto Interno Bruto. Que un policía de tránsito te multe por usar distractores es el mejor de los casos, a pesar de pagar más de 3 mil pesos. El peor de los casos es morir a causa de uno de estos distractores, o peor aún, matar a otra persona. Antes de salir, asegúrate de no necesitar el celular, poner música, tomar agua y hablar con los niños para que no se peleen, etc. Si es muy necesario realizar alguna actividad extra, estacionate y pon tus intermitentes. Recuerda que es mejor llegar tarde que no llegar. ¡Gracias!